hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y al menos una vez a la semana trato de traerles un nuevo vídeo sobre el lituania porque sé que les interesa mi país y tratan de encontrar información sobre mi país natal en español y bueno el día de hoy el tema de este vídeo va a ser muy dulce muy empalagoso porque vamos a hablar sobre los dulces el pan dulce en los helados y porque pues en lituania no tenemos panaderías ni dulcerías así que pues donde conseguimos los dulces y el pan dulce pues si les gustaría saber o si les interesa saber la respuesta a esta pregunta pues quédense a ver este vídeo para decir me siguen desde hace un rato han visto varios vídeos en este canal de los paquetes a que de vez en cuando nos envía mi mamá y siempre vienen dulces en esos paquetes no chocolates en barra chocolates sueltos etcétera etcétera antes nos mandaba también un delicioso a pan dulce con semillas de amapola pero bueno por seguridad para allá o sea no tener problemas ni ella ni nosotros por las semillas porque en lituania no están prohibidas pero aquí como que pues ya no nos lo ha vuelto a enviar pero bueno si van a lituania busquen un pan con semillas de amapola pan dulce que saben deliciosos entonces me nació la idea de este vídeo el otro día dije es que hay una diferencia entre méxico y lituania en ese sentido no porque uno cuando llega a méxico empieza a ver casi que en cada esquina la esperanza el globo o alguna panadería pues como más casera por así decirlo más más chiquita por así decirlo lo que uno no ve en lituania no tenemos panaderías como la esperanza o el globo o este las panaderías chiquitas digamos así o son muy poquitas muy contadas de hecho solamente últimamente he empezado a ver digamos así a tanto cuando fue a lituania y recuerdo antes de irme de de allá o sea de mudarme a méxico si había visto tal vez una panadería o algo parecido más que panadería tal vez pastelería digamos así pero a incluso más más que pastelería pues independiente dentro de de una cafetería como parte de una cafetería o una chocolatería más que dulcería digamos si las había visto pero pues tal vez dos juntas por así decirlo y este más más de dos creo que nunca vi y últimamente he estado viendo en línea por ejemplo que la gente se anima a abrir alguna pastelería y hace pastelitos así bonitos como cupcakes o pasteles de este de fiesta digamos así este muy muy cookies por así decirlo y se no sé se está dando tal vez como una una moda por así decirlo de de abrir ese tipo de locales pero si hablamos muy en general realmente no es algo muy común o sea que uno pueda ver no sé cada 100 metros o cada kilómetro en lituania y en méxico al menos en la ciudad de méxico es muy normal ver panaderías y también he visto panaderías en otras ciudades que he visitado no necesariamente del mismo nombre pero si existe no entonces es algo muy normal en en méxico pero no es tan normal o común en en lituania y entonces también lo mismo pasa con las dulcerías como les acabo de decir no tenemos esa como dicen la dulce dulcería de la esquina sea grande o pequeña aquí hay dulcerías tanto más pequeñas como más grandes que te venden mil cosas no solamente dulces pero bueno mil cosas dulces pero normalmente tienden ser las mismas cosas a los mismos productos los que puedes realmente encontrar en una en un supermercado no es que vendan cosas como exclusivas o gourmet de dejamos así sino que básicamente básicamente el mismo chocolate o los mismos chocolates si encuentras bellis por ejemplo chocolatitos bellis o kiss en en un supermercado como walmart o chidrawi los puedes encontrar en una dulcería aquí no en lituania como les acabo de decir no existen o yo no recuerdo haber visto en ningún lado ni en persona ni este ni en línea algo parecido solamente chocolaterías que hacen básicamente chocolate gourmet por así decirlo que también hay locales así en méxico tal vez no tantos pero si los he visto también entonces a ustedes dirán y pues a donde pues compran ustedes tanto pan dulce como los chocolates 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 simples no gourmet digamos así y es que todo eso lo encuentran en lituania en el supermercado o sea no hay ningún problema con eso vas a cualquier supermercado y en la sección si quieres pan pues en la sección de pan tienes pan eso sí yo creo diría en mi experiencia en méxico hay más variedad tanto en las panarias como dentro de un supermercado porque tienen esa sección también más variedad de pan dulce en lituania yo diría que menos no es que no haya pero hay menos creo yo y o sea en tiendas grandes pues hay más variedad en tiendas chiquitas menos obviamente pero si tenemos esa sección de pan tanto pan negro pan blanco como pan dulce y ahí pues agarras tú la cantidad que tú quieras de pan y lo mismo pasa con los dulces los chocolates hay una sección a veces pasa que incluso es todo un pasillo o medio pasillo lleno de chocolates chocolates en barra de diferentes sabores y colores por así decirlo y chocolates sueltos lo que en méxico no existe o sea existen los chocolates sueltos pero no los tienen así nomás los tienen empaquetados en cajitas bolsitas etcétera lo que se me hace un poco raro y a la vez o sea entiendo el porqué pero a la vez digo es mucha basura no sé es innecesario pero bueno en lituania hay también hay cajitas de chocolates por ejemplo si uno quiere comprar una cajita para regalársela a alguien digamos si existen también no o bolsitas digamos así pero existen chocolates sueltos al igual galletas sueltas lo que en méxico pues en la sección de pan de repente puedes encontrar algo pero ahí sí no tanta variedad y normalmente todo empaquetado bien en méxico no en la sección de las galletas digamos así en lituania tanto los chocolates los chiquitos digamos los encuentras sueltos como las galletas las puedes encontrar sueltas en la mayoría de las tiendas si quieres algo empaquetado no sé unas galletas oreo pues también encuentras eso no entonces si en lituania básicamente todo lo que pues tu corazón pueda desear en cuanto a lo dulce lo puedes encontrar en los supermercados y no en las tiendas fuera de un supermercado porque no existen y lo mismo o algo parecido pasa con con los helados siento que en cuanto a la variedad me refiero siento que en lituania hay más variedad de helados o al menos en los supermercados puedes encontrar más variedad de los de helados en méxico en los supermercados también venden helados pero yo he notado a que normalmente tienden a vender pues cubetitas de helados más chiquitas más grandes de mil sabores o sea puede haber o sea no es que vendan solamente helado de vainilla y chocolate si hay diferentes sabores de helados pero tienden a ser en cubetitas digamos así en botecitos o como quieran llamarlo o si son paletas normalmente vienen de nuevo en caja como no sé seis paletas o cosas y ocho paletas etcétera lo que en lituania si se te antoja o sea estando en un supermercado se te antoja una paleta de helado pues ahí está el refri muchas veces son dos refris incluso o más de helados que vienen ya sea en cajitas botecitos pero también vienen a paletas individuales y agarras una o agarras tres y pues quieres comprar más digamos así pero no estás como limitado o como llamarlo a eso de que tienes que comprar toda una caja de seis por ejemplo paletas porque no vienen no venden paletas sueltas de helados como como es el caso de méxico aquí más que nada yo he notado que las paletas sueltas o individuales tienden a venderlas las tienditas de la esquina lo que es algo que van a ver muy poco en lituania especialmente en las ciudades más grandes porque pues la tienda o sea donde va la gente normalmente es el supermercado y en pocos lugares pueden encontrar a tiendas de las esquinas digamos así las tiendas de las esquinas por así decirlo que existen en lituania normalmente son como muy específicas es decir tienda de la carne tienda del pescado cosas y no tiendas donde o sea tú conoces a al señor y te vende el pan te vende el jamón te vende el queso te vende la crema etcétera o sea tienditas así normalmente en lituania encuentran en pueblos o en ciudades más pequeñas digamos así entonces esa es también la diferencia en cuanto a los helados o sea si se les antoja un helado una paleta no tienen que buscar una tienda de la esquina en lituania porque pueden ir al supermercado más cercano de donde o sea estén digamos así y ahí sin ningún problema se compran una paleta no van a tener que comprarse una caja con seis no sé unidades por así decirlo y obviamente también hay en lituania lo que hay en méxico heladerías no deberías digamos así ya que venden otros sabores y este tal vez más más diferentes más curiosos por así decirlo algo que tal vez no encuentres en un supermercado o en la tienda de la esquina digamos así entonces eso sí también los hay muchas veces en los centros comerciales no en los supermercados sino centros comerciales así que sí estas son las diferencias en cuanto al pan dulce los chocolates los helados que uno puede uno como lituano ve aquí al llegar a méxico al menos digo a la ciudad de méxico desconozco como sea la situación o la cuestión en otras ciudades de bueno en todas las ciudades de la república mexicana si ustedes me están viendo de alguna otra ciudad de la república mexicana me pueden decir cómo es en su ciudad o en su pueblo por ejemplo y también si me ven de otro país también cuénteme si hay alguno o sea si es más parecida a la situación a como es en méxico o a como es en lituania porque no es que sean choques culturales pero de repente uno se asombra no dice mira esto no existe o esto sí existe pero es diferente digamos así y por eso dije quiero grabarles este vídeo para que conozcan un poquito para que no no traten por ejemplo de buscar una tiendita de la esquina o algo así este si van por ejemplo a la capital porque de lo más seguro es que no la van a encontrar o les va a ser muy muy difícil o como digo si se les antojan unos chocolatitos no tienen que buscar una dulcería en lituania simplemente van a un supermercado este encuentran el área de los dulces y ahí ya se agarran un chocolate en barra ya sea agarran unos cuantos chocolates sueltos no sé 100 gramos por ejemplo y y se los compran por así decirlo no están limitados a las cantidades que por ejemplo en méxico que como dije viene todo empaquetado y si quieres por ejemplo medio kilo tienes que comprar tal vez tres cajitas de lo mismo en lituania pues tú tomas tu bolsita y echas medio kilo de los chocolates que tú quieras o si quieres 100 gramos pues puedes comprar 100 gramos digamos así así que pues sí este pues ha sido el tema muy dulce de este vídeo del día de hoy nada hasta aquí este videito espero que les haya gustado les que les sirva esta información de alguna manera o en algún momento de su vida para cuando vayan a lituania o si ya fueran a lituania pues déjenme saber si esta parte justamente del pan dulce de de los chocolates y de los helados les sorprendió tal vez al llegar a lituania y al ver que no existen panaderías muy grandes o dulcerías grandes que no existen casi en las atendidas de la esquina donde puedan comprar un helado por ejemplo este no sé me gustaría saberlo me lo dejan saber en los comentarios y como siempre les pido que si les gustó este vídeo que le den me gusta que se suscriban a este su canal si todavía no lo hayan hecho también que lo compartan en sus redes sociales entre sus amigos sus familiares gente a la que pues le pueda interesar el tema o bueno mi país natal lituania y nada se me cuidan mucho les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye